Voy a grabar acá, esta vez sí voy a grabarlos Entonces voy a compartirles la pantalla ¿No fue un arreglado la cámara? No la he arreglado todavía Bueno, entonces, vamos a ir al libro, por favor Y todos vamos a ir a la página 70 Vamos a ir a la página 70 Go to page 70 in your English book En el libro de inglés, ¿listo? Página 70, me van a confirmar si ya tienen la página Ok, Lady dice yes María Sara te dice yes Joad dice yes Falta que me confirmen Matías y Antonella, ¿listo? Para comenzar Ok, Matías, yes Listo, Matías, thank you Ana Antonella, what about you? ¿Lo tienes? La página 70 Ah, bueno, la estás buscando, ¿cierto? Página 70 Mira la pantalla para que lo puedas relacionar Los dibujos, de pronto Ok, Matías dice yes Y faltaría Antonella Bueno niños, mientras tanto Entonces voy a explicarles lo siguiente Mientras tanto, ¿listo? Entonces resulta que nosotros habíamos visto en las clases pasadas, ¿cierto? Sobre los animales, ¿cierto? Y también vimos algunas partes del cuerpo, ¿cierto? En cuanto a los animales, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una cosa Voy a mencionar el animal en español Ustedes me lo van a decir en inglés Y de ahí vamos a colorearlos, ¿listo? Vamos a colorear la palabra Por ejemplo Digamos ¿Cómo se dice serpiente en inglés? Levantenme la mano El que quiera decirme la palabra en inglés Joad Tell me Joad Ok, Joad ¿Cómo se dice? Joad ¿Cómo se dice serpiente en inglés Joad? Bueno, ve pensándolo Mientras tanto María Zárate How do you say? ¿Otra vez? Yes, very good Snake, ¿cierto? Very nice Entonces vamos a colorear la palabra snake Con rojo, ¿listo? Red color With red color, please Coloramos la palabrita Snake Red color ¿Listo? La coloreamos de rojito Bien bonito ¿Listo? Y vamos aprendiendo la palabra, ¿cierto? Serpiente Snake Very nice Ahora voy a decir la palabra En inglés Y ustedes me la van a decir en español ¿Listo? Ahí estamos cambiando reglas For example What is Tiger? ¿Qué significa tiger? What is tiger? Please Tell me Levantenme la manito Joad Tell me ¿Qué significa tiger? Tigre Very good Excellent Tigre, ¿cierto? Entonces vamos a colorear la palabra tigre De Orange color Ok Color the word Orange Tiger Orange color Yes Close the word And color Please Color Using orange Vamos a utilizar el naranja Yes Very good Tiger Thank you Joad Ok Next animal El siguiente animal Ahora en español Y me lo van a decir en inglés ¿Listo? For example How do you say Jirafa En inglés ¿Cómo se dice esa palabra? La jirafa en inglés A ver ¿Quién me levanta la manito? A ver A ver A ver Aquí me la levanto Ok Lady Tell me lady How do you say Giraffe Very good Giraffe ¿Cierto? Thank you lady Giraffe Y vamos a colorearlo de Pink color Giraffe Pink color Ok Lo coloreamos de ese color Que es también en pantalla ¿Listo? Pink color Very good Excellent Ok Ahora Voy a hacer la palabra En En español No Perdón En Inglés Perdón Lo voy a decir en inglés Y me la van a decir en español ¿Listo? For example What is Crocodile? Antonella What is Crocodile? Antonella Crocodile Muy bien Cocodrilo ¿Cierto? Yes Very good Listo Cocodrilo Vamos a colorearlo De Ya les voy a decir de qué color En un segundo Listo Cocodrile Green color Color Green Green color Cocodrile Green color Color verde Exacto Sí Muy bien Green color Listo Coloreamos Cocodrile Green Yes Please Color Yes Very careful Ten cuidado Eso es al colorear Listo Be careful Ok Continue Ahora voy a decir la palabra En español Listo Elefante How do you say elefante En inglés Me lo va a decir A ver ¿Qué me lo dice? Elefante Me lo va a decir María Zárate María Zárate How do you say? Elefante Very good Elefante Yes Thank you María Zárate So Color Elefante Blue color Use blue Vamos a colorearlo De blue Listo De azul Exactamente Blue color Listo Blue Lo coloreamos Bien bonito Blue color Alright 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 Ok Now In English Bueno En inglés How do you say Mono Mono El animal El mico El mono Me levantan la manito Listo Que me levantan la manito A ver Eh Joad Ok Joad How do you say Monkey Monkey Very Very good Joad Thank you Yes Monkey So monkey Brown color Color café ¿Cierto? Brown color Please Color Brown Yes Brown color So please Be careful With that Yes Be quiet Listo Mantengamos ahí El color café ¿Cierto? Ahora For example Bueno Una en inglés So What is Lizard In Spanish ¿Qué significa Esa palabra Lizard? ¿Qué significa Lizard? Lady Tell me lady What is Lizard? Iguana Iguana Sí 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 Pero Había otra Hay otro significado ¿Cierto? Que yo les dije La clase pasada ¿Qué significará Lizard? Eh María Cérate Tell me Otra vez María Cérate Camaleón Camaleón Sí Sí También se puede También se puede traducir Como camaleón Pero Había otra Había otro significado ¿Qué les dije? ¿Qué significará Ok lady Tell me Again Dime otra vez Lady Lagartija Yes ¿Cierto? Si ustedes Miran la traducción Van a encontrar Más que todo Lagartija ¿Cierto? Entonces vamos a Colocarle a lagartija De Black color Lo vamos a colorear De negro Black color Lizard ¿Listo? Hay algunas traducciones Que sale como Camaleón Pero más que todo Lagartija sale ¿Listo? Lagartija ¿Listo? Black color Ok pues no parece Tanto lagartija Pero pues sí Así es ¿Listo? On the last one Ok ¿Cómo me pueden pronunciar El último animal El que falta? ¿Quién lo va a pronunciar? Me lo va Ok dime Yes Yoad Ok María Zárate ¿Me lo pronuncias? Please Can you pronounce The word Please ¿Puedes pronunciarme La palabra La que falta? Ok Thank you Hippo ¿Cierto? Como si tiramos Hippo ¿Se acuerdan? Uy tengo hippo Hippo Yes Very good Hippo 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 Y vamos a colorearlo De Purple color Purple Purple color ¿Listo? Purple color Hippo Purple color Alright Bueno ¿Cómo lo tenemos? Yes Ahí vamos bien Por el momento ¿Do you have it? ¿Lo tienen? Creo que sí Yes Alright Ok Perfecto Bueno Listo Ok Lady Thank you Gracias por confirmarme Lady Alright Yo are lady Me confirmaron Matías También Thank you Matías María Zárate Thank you Y Antonella La que falta ¿Cierto? Listo Mientras tanto Vamos a repasar El vocabulario Que está A nuestra Derecha ¿Cierto? Del libro Que es sobre el cuerpo ¿Cierto? Acá voy a mencionarlo En español ¿Listo? Voy a mencionar las palabras En español Y me lo van a decir En inglés ¿Cierto? Que nosotros vimos La mayoría Creo que no De hecho vimos todas Todas las partes Entonces Entonces For example How do you say Boca In English ¿Cómo se dice Boca en inglés Según las partes Del cuerpo Lady Fue la primera Que me levantó La mano Tell me lady Mouth Yes Mouth Muy bien Lady Thank you Mouth ¿Cierto? Y esa la vamos A colorear Por favor De Ya les digo De Orange Orange color Orange color Color naranja ¿Listo? Orange color Orange color Samuel Portela Welcome To My English Virtual Class Bienvenido a la clase Virtual de inglés Samuel Hello Samuelito Estamos en la página 70 Samuel ¿Listo? Yo ya no sé Por qué vi Ahí Pero yo Yo puedo ¿Cuáles colores Profe? Ahí ya están Los colores Para que te adelantes ¿Listo Samuelito? Mientras tanto Bueno Vale Listo Estamos repasando Lo que vimos La clase pasada ¿Cierto? Antes de salir De la semana De receso ¿Listo? Ok La segunda palabra For example How do you say Brazos In English How do you say Brazos ¿Qué me lo dice? Brazos Miren el dibujo A ver ¿Qué me lo dice? Me lo va a decir En este momento María Zárate María Zárate How do you say Brazos Yes Arms ¿Cierto? Arms Very good Matías ¿Me lo puedes repetir? ¿Cómo se decía? Brazos ¿Puedes? Arms Very good Matías Thank you Arms ¿Cierto? Como está en la imagen ¿Cierto? El mono ¿Cierto? Arms Lo vamos a colorear Por favor Pink color Ok Pink color Lo coloreamos De este color Rosado Pink color Pink color Ok Arms Remember Arms ¿Se acuerdan De los brazos largos De Nico Que lo vimos en una clase? Long arms ¿Se acuerdan? Ajá Ahí ya algunos Me están haciendo Que sí Con la carita Hacia arriba Y hacia abajo Que se acuerdan ¿Cierto? Exacto Como María Zárate Very nice Listo La siguiente La siguiente palabra How do you say Piernas ¿Se acuerdan De las piernas? How do you say Piernas In English ¿Se acuerdan De las piernas cortas? ¿Cómo se decía eso? Piernas In English Que lo vimos La clase Bueno Antes de Leg Me lo va a decir Ah Matías ¿Me lo repites? Please Matías Leg Very good Matías Legs ¿Cierto? Legs Thank you Esa es Esa es la palabra Y lo vamos a colorear Por favor Green color Green color Color verde Bueno me salió oscuro esta vez Pero bueno Green color Please Green color Muy bien Matías Thank you Very nice Perfect You are okay Estás en lo cierto Muy bien Matías Siguiente palabra Thank you lady For confirming Gracias por confirmar lady Listo Siguiente palabra How do you say Cuello In English El cuello How do you say Cuello In English Lady Okay Lady Please Neck Neck Yes Neck Very good Neck Aquí está el de la jirafa ¿Cierto? Entonces vamos a colorearlo de Yellow color Please Yellow color Okay Yellow color Neck Yellow color Utilicemos ese color Yellow El que tiene Antonella ¿Cierto? Que me estaba mostrando ahí Yellow color Ajá El que me está mostrando Matías Muy bien Matías Yellow color Yes Okay Y María Cerrete también Yellow color Yes Y Joa también Bueno listo Sigamos How do you say La cola del animal How do you say cola La cola que tienen los animales In English Me lo va a decir Joa ¿Sí? Joa me la ¿Te hace la mano? ¿Cómo se ganó? Entonces me lo va a decir María Zarate Okay María Zarate Tell me Very good Se dice Tail ¿Cierto? Tail Okay Tail Vamos a colorear Tail Brown color Color café ¿Listo? Tail Brown color Thank you María Zarate Very very nice Nice job Gran trabajo Muy bien Buen trabajo And the last one Okay ¿Quién me puede decir qué significa la palabra Body In Spanish What is body? Me lo va a decir Okay lady Me la to la mano Lady what is body? What do you think? ¿Qué crees tú? ¿Qué significa body? Cuerpo grande Okay ¿Cierto? Bueno El cuerpo ¿Cierto? Bueno Acá no está la palabra Grande Pero sí significa Cuerpo ¿Cierto? Very good lady Yes Body es cuerpo Y vamos a colorearlo De red color ¿Cierto? Red color Thank you lady Yes Body significa cuerpo Pero entonces Lo que lady Nos está acordando De la clase pasada ¿Cierto? Que vimos la palabra Cuerpo grande ¿Cierto? Big body ¿Cierto? Take lady Yes So who finish Quien ya termina Este momento A ver yo veo Okay lady Thank you Okay Joach Thank you Quien más ya había terminado Lady Joach ¿Quién más me confirma? A ver yo veo Yo veo cámaras Eh Creo que María Zárate ¿Sí? No Así que es María Zárate Yes Matías Yes Antonella Yes Antonella Yes Ahí está Listo Y me faltaría Samuel Portela ¿Listo? Que te estás adelantando ¿Cierto? Bueno Mientras Samuel se adelanta Vamos a repasar Este temita Que les voy a marcar acá ¿Listo? Este temita Resulta que este temita Lo vamos a repasar Lo vamos a repasar hoy ¿Listo? Y resulta que acá nos están mostrando Una pregunta Y una respuesta ¿Sí? Entonces La pregunta Se refiere a A preguntar El animal favorito ¿Cierto? ¿Cuál es tu animal favorito? Entonces es para decir ¿Cuál es tu animal favorito? Yo pregunto ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cierto? Ustedes van a contestar Lo que está en el cuadro Color rojo ¿Cierto? Ustedes van a decir I like Y mencionamos El animal que nos gusta Acá el ejemplo Lady Léeme el ejemplo Please Read example Lady El ejemplo que está De cuadrito De rojo I like elephants Very good lady Thank you I like elephants ¿Qué significa? A mí me gustan los Los Elefantes Yes Very good Thank you Los elefantes ¿Cierto? Y si yo quiero decir Por ejemplo A mí me gustan Los tigres ¿Cómo se dice eso en inglés? A mí me gustan los tigres ¿Quién me lo dice? Levanteme la manito A ver Levanto la manito Bueno Voy a hacerles Voy a hacerle la pregunta A María Zarate Y tú me vas a contestar ¿Listo? Entonces María Zarate What's your favorite animal? ¿Cómo me vas a responder? A mí me gustan los tigres ¿Cómo se dice? What's your favorite animal? Yes Very good María Zarate ¿Cierto? Fácil I like tigers ¿Listo? Excellent Y si yo les digo Quiero responder Esta A mí me gustan Los Cocodrilos ¿Quién me responde eso? A ver Matías Me levantó la manito Matías ¿Sí? Matías O lady Matías Sí, Matías Matías Te voy a hacer la pregunta ¿Listo? Y tú me vas a contestar What's your favorite animal? Matías I Play Cockodriles Yes Matías Good job Perfect Excelente Muy bien I like crocodiles Excellent Matías Congratulations Te felicito Matías Muy bien Ahora esta Muy bien Matías Super, super Ahora esta A mí me gustan Las jirafas How do you say? Vamos a ver Ok Samuelito Ok Samuelito Dale Samuel Pero te voy a hacer la pregunta Samuel Espérame What's your favorite animal? Me gusta No sé Los elefantes Porque No vuelves Ah, vale Samuelito Pero la idea es que Es que me gusta La historia De ellos Más que Los animales Vale Samuelito Listo Listo Vale Entonces ¿Cómo decimos Entonces Esa pregunta Que le dice Samuelito A mí me gustan Las jirafas Sí Las jirafas ¿Qué me responde Esa? A ver Le anté La manito Ah Antonella Sí Bueno Antonella Yes Voy a hacerte la pregunta Antonella What's your favorite animal? Antonella ¿Cómo se dice? A mí me gustan Las jirafas Yes Very good I like jirafas ¿Cierto? Very good Antonella ¿Cierto? I like jirafas Por ahí te alcancé a escuchar Very nice Listo Y si yo digo Por ejemplo A mí me gustan Los monos How do you say? ¿Quién me responde esa? A ver Me la va a responder Uy Está entre Matías Y Lady Bueno Voy a darle la palabra Lady Y luego a Matías Listo Lady What's your favorite animal? Lady I like monkeys Yes Very good Lady Excellent I like monkeys Perfect Ya estamos entendiendo Súper bien el tema Ahora Matías Te voy a hacer esta pregunta Fácil Listo How do you say? ¿Cómo se dice? A mí me gustan Los hipopótamos How do you say? Matías What's your favorite animal? I like hippos Hippos Very good Hippos Muy bien Matías I like hippos Yes Excellent ¿Cierto? Recuerden que Donde está el animal Solamente es Mencionarlo ¿Cierto? Y ya El I like Nunca cambia ¿Listo? Para los que De pronto Entendan un poco De confusión Joad Respóndeme esta Joad How do you say A mí me gustan Los Las serpientes What is your favorite animal? Joad I like Sí Más bien I like I like Y serpientes ¿Cómo se dice en inglés? How do you say? Mira el libro En la página 70 Ahí está la respuesta Mira la serpiente I like Casi la tienes Ya la tienes Te falta la palabra ¿Te falta la palabra? ¿Es un animal? Yes I like snakes Muy bien Joad I like snakes ¿Listo? Very good Joad Excellent Ahora Bueno, creo que me falta Un animal ¿Cierto? Sí, un animal How do you say Me gustan Las lagartijas How do you say that? Las lagartijas Me gustan las lagartijas Me lo va a contestar Bueno, Matías Que me está haciendo La seña Matías What's your favorite animal? Matías Me gustan las lagartijas What's your favorite animal? Bueno, vamos a esperar a Matías I Yes Se dice Lizards ¿Listo Matías? Lizards Lizards Yes Thank you Matías Muy bien Me gustan las lagartijas ¿Cierto? I like lizards ¿Cierto? Ahí está de color negro ¿Cierto? Que lo coloreamos ¿Vale? Ok So Did you understand the topic? Entendimos por el momento El tema De hoy ¿Cierto? Está fácil ¿Cierto? Very, very easy Muy bien María Sara Te dice yes Le dice Que fácil ¿Cierto Lady? Y si Samuel Portela Me dice que ¿No entendiste? ¿No? ¿O si entendiste? No, no entendiste Ya Tommy se va a subir Y me va a acercar el celular Pero ya se bajó de la cama de Mariana Y ahora está en un casco Ok Matías Listo Matías dice Yes Antonella Did you understand the topic? ¿Entendiste el tema? Yes No More or less Más o menos So so Bueno Creo que Antonella Si entendió ¿Cierto? Creo que sí Vale Joad Ah Joad No está No veo Joad Joad Did you understand the topic? Joad ¿Entendiste el tema Joad? Ok Ah sí Yes Dice yes Listo Vamos a mirar La parte de abajo Esta partecita De la página Esta Donde dice Action ¿Cierto? Esta Listo Vamos a hacer esta parte Esta parte es muy sencilla La idea de acá es Mirar la palabra ¿Cierto? Y vamos a escribir su significado ¿Cierto? De acuerdo a la imagen Que nos va a ayudar A descifrar Que es lo que significa ¿Cierto? Por ejemplo Voy a decir una palabra en inglés Y ustedes me van a decir ¿Qué significa? ¿Cierto? Vamos a escuchar con atención Listo Voy a seleccionarlo Aleatoriamente ¿Cierto? Voy a seleccionar cualquier palabra Fuera de ahí ¿Cierto? Entonces La primera palabra Que voy a decir es Jump Ok What is jump? ¿Qué me lo dice en español? What is jump? Matías Tell me What is jump? Que me levanto la manito Matías Jump ¿Qué es jump Matías? Según la imagen Jump Caminar No Recuerda la palabra Que yo diga Jump ¿Cierto? María Zárate ¿Qué significa Jump? Saltar ¿Cierto? Muy bien Entonces Si nosotros Escuchamos Jump ¿Cierto? Saltar Vamos a escribir la palabra Saltar Muy bien Thank you Thank you Matías Gracias a Matías Por tu participación Y María Zárate Tú también ¿Listo? Very good Excellent Ahora la siguiente Ojo de las palabras Que hay que escuchar Cierto La siguiente palabra es Walk Walk What is walk? Ahora sí ¿Qué significa walk? Antonella Que me está haciendo señas ¿Cierto? Antonella ¿Qué significa walk? Esta Camino Ok Sí Significa caminar ¿Cierto? ¿Qué significa caminar? Yes Thank you Antonella Caminar ¿Cierto? Caminar Y vamos a colocarlo ahí ¿Listo? Caminar Very good Escribimos la palabra caminar Por favor Yes Write the word Please Below the English word Continue So What is swim? Swim 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 Esa la hemos escuchado Nadar Muy bien Nadar ¿Cierto? Thank you Significa nadar Entonces Vamos a escribir nadar Nadar Ok Swim Very nice Ahorita vamos a practicarlo en inglés ¿Listo? Ustedes lo van a practicar conmigo And the last one What is run? What is run? María Zárate María Zárate Yes Very good Correr ¿Cierto? Vamos a escribir la palabra correr ¿Listo? Correr Very nice Very nice Ok Perfect Correr Ok Correr So Tell me if you finish to write the words ¿Van a confirmar si ya lo tienen? Yes Ok Lady yes Uy Lady me entendió ¿Cierto? María Zárate Thank you Antonella Thank you Matías Did you finish? Finish Matías Or no finish Ah Samuel Portela Samuel Portela finish Listo Yoad Creo que también finish Finish Alright finish And Matías Falta Matías ¿Listo? Bueno Mientras tanto Vamos a ir practicando Entonces Pregunta How do you say Correr In English Rejo Leanteme la manito Run Me lo va a decir Samuel Portela Samuel Portela How do you say Run Run Very good Run Listo Run Listo ¿Cómo se dice For example How do you say Caminar Lady How do you say Caminar Lady ¿Cómo se dice Why Very good Lady Thank you Caminar Se dice Walk Muy bien La siguiente How do you say Nadar Nadar María Zárate Me levantó la mano Primero Swim ¿Cierto? ¿Cierto? María Zárate Yes Very good Swim Very nice Matías How do you say Saltar ¿Te acuerdas La palabra How do you say Saltar In English Jump Very good Jump Excellent Very 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 good Listo No Jump ¿Cierto? Swim Es nadar ¿Listo? Jump Es saltar ¿Vale? Ahí nos podemos Ayudar de las imágenes Donde podemos Entender mejor La palabra ¿Cierto? So Confirm me again Me van a confirmar De nuevo Who finished ¿Quién ya terminó? I was teacher Ok Lady María Zárate Joad Creo que Matías ¿Sí Matías? ¿Ya terminaste? Sí Matías Samuel Portela Yes Y Antonella También ¿Cierto? Antonella Yes Bueno Bueno niños Ok Perfecto Entonces Resulta que Bueno Hay otro temita Que Nos quedará pendiente Que es este ¿Cierto? Este temita Ya les voy a mostrar Espérame Es este Este temita Que hoy estoy marcando acá Lo vamos a ver La próxima clase ¿Listo? Porque requiere De unos ejemplos ¿Cierto? Para entenderlo mejor Entonces La próxima clase Vamos a ver Esta parte del tema Que nos falta ¿Cierto? Hasta hoy Vamos a ver hasta aquí ¿Listo? Por lo tanto No van a enviar evidencias ¿Listo? Porque nos falta ver Ese tema que acabamos Que les acabé de mencionar ¿Listo? No hay que enviar evidencias Y no hay tarea Por el momento ¿Por qué? Porque necesitamos ver Estos dos temas Para yo Ahí sí poder dejarles Un tallercito ¿Listo? Una tarea ¿Vale? Que lo voy a dejar La próxima clase ¿Listo? Que es sobre este tema Que estamos viendo ¿Listo? Por eso es importante Verlo Para que en la tarea Ya sepamos Cómo hacerla ¿Listo? ¿Entendimos? No hay que enviar Evidencias por ahora ¿Listo? No hay tarea Y no hay que enviar Evidencias ¿Listo? ¿Listo? Ok Ok Perfect Listo Goodbye Ok Voy a dejar de compartir ¿Listo? Les pido Bye 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 Chichosos Chau 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 Chau